Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla Jonathan Constantino Santos, presidente de la subdirectiva Asonal Meta y Llanos Orientales, sobre la importancia del foro de la reforma a la justicia, mañana viernes en San José del Guaviare. Se conformó esa comisión con el objeto de identificar cuáles son esas necesidades que no hemos logrado suplir en el servicio de administración de justicia y que no permiten que el servicio que recibe la ciudadanía sea el que constitucional y legalmente se le debe suministrar. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, anunció mayor control y vigilancia en la entrada y salida de esta capital. Esta fue una de las decisiones importantes abordadas mediante Consejo de Seguridad. Vamos a ejercer mayor control en el ingreso y la salida, situación que nos permite que los habitantes se puedan desplazar hacia el área rural y en la parte urbana de manera tranquila, pero también controlada. Hoy tenemos todo el acompañamiento de la Policía Nacional. Habla Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien vuelve a ocupar el cargo de Contralor de la República, quien requirió el acompañamiento del Congreso, del Gobierno Nacional, de los gobiernos territoriales y la ciudadanía en el ejercicio de la labor que asume. La Contraloría General de la República, como lo manifesté ante ustedes antes de votar y ahora, debe ser un órgano caracterizado por su independencia. Y esa independencia se ve reflejada en la votación que se acaba de obtener, que sin lugar a dudas representa un voto de confianza. Todas las noticias y actualidad en www.guaviareestereo.com. Síganos en nuestras redes sociales como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.